hola amigos y amigas hoy vamos a cocinar unas ricas alubias blancas con butifarra un plato súper sencillo y súper rico vamos a empezar hidratando un par de pimientos choriceros o un par de ñoras vamos a extraer la mayoría de semillas que podamos y después lo pondremos en un bol con agua muy caliente para que la carne de la ñora se ablande y luego podamos extraerla con facilidad una vez hecho esto vamos a añadir tres cucharadas de aceite de oliva en una cacerola y vamos a sofreír un trocito de pimiento rojo y un trocito de pimiento verde lo cocinaremos sobre unos 10 minutos a fuego medio cuando pasen 5 minutos vamos a agregar la butifarra la pondremos en la cacerola junto con los pimientos y le vamos a pinchar con un palito para que pierda la mayor grasa posible simplemente la cocinaremos por los dos lados unos 3 o 4 minutos por lado para que se marque simplemente para que se marque una vez que la butifarra esté marcada la retiramos de la cacerola y la reservamos ahora añadiremos un par de dientes de ajo cortados en láminas lo vamos a sofreír un par de minutos con los pimientos cuando estén dorados agregamos la calabaza cortada en daditos removemos levemente y añadimos una cucharada de pimentón dulce o picante como lo prefieras removemos y rápidamente agregamos medio vaso de vino blanco cuando el vino blanco pierda el contenido alcohólico agregamos un par de cucharadas de un tomate frito casero removemos bien y le ponemos el agua una vez que todo esto comience a hervir vamos a agregar las alubias blancas en conserva las hemos sacado del bote las hemos aclarado bien bajo el grifo para eliminar el máximo posible del líquido que traen ya que este líquido suele traer demasiada sal removemos con suavidad para que no se rompan mucho las alubias y ponemos a hervir agregamos ahora la butifarra que hemos cortado en trozos de unos dos centímetros cada uno mezclamos y ponemos a hervir cuatro o cinco minutos a fuego suave mientras esto está herviendo vamos a extraer la carne de nuestros pimientos choriceros como ves ya están tiernos y la carne está blandita y se saca con facilidad quitamos alguna semilla que nos haya quedado y con la ayuda de una cuchara vamos limpiando la carne del pimiento con un poquito de paciencia la reservamos a un lado y cuando tengamos toda nuestra carne de ñora con un cuchillito la vamos a picar vamos a hacer una especie de pasta todo esto lo puedes tener hecho de antes luego te será mucho más sencillo cocinar este plato incluso puedes comprar carne de ñora en bote ella viene preparada perfectamente sin piel y es mucho más sencillo clara vamos a agregar esta carne de ñora a nuestro guiso removemos con suavidad mezclamos todos los ingredientes bien y es el momento de probarlo a ver si hace falta sal pimienta rectificamos de sal y un par de minutos cociendo serán suficientes y el plato está listo aquí lo tienes un plato de legumbre súper sencillo y súper rico muy sabroso con todas las propiedades de la legumbre de la calabaza de las verduras un plato contundente y sabroso y súper fácil nada más hasta aquí nuestra receta fácil de hoy espero que te haya gustado si es así ya sabes dedito para arriba y si eres nuevo en el canal suscríbete y dale a la campanita así recibirás notificaciones cada vez que subamos un vídeo nada más un abrazo y a seguir cocinando nos vemos en el próximo vídeo nos vemos en el próximo vídeo nos vemos en el próximo vídeo y y nos vemos en el próximo vídeo nos vemos en el próximo vídeo Gracias.